California, Estados Unidos, el ex-cornerbag de la NFL Brandon Browner fue acusado de intentar asesinar a su ex-novia después de irrumpir en su casa del sur de California, informa la Fiscalía. Browner, quien ganó Super Bowls con los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra, fue arrestado el domingo al este de Los Ángeles. Brandon Browner durante un partido con los Patriots de Nueva Inglaterra, agencias La Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles indicó que el ex-jugador de 33 años fue acusado el martes de intento de homicidio, robo residencial premeditado y otros cargos. Se desconoce de momentos y cuenta con un abogado, la audiencia preliminar está programada para el 30 de julio. De acuerdo con la Fiscalía, Browner irrumpió en el apartamento, persiguió y arrastró a la mujer y después intentó asfixiarla con la alfombra. También robó un reloj Rolex valuado en 20.000 dólares, señalaron los fiscales.